¿Qué es el Dr. Héctor Aponte-Aletín? Estamos hablando hace unos días acerca de distintos temas y surgió el asunto de cómo se van integrando o no se van integrando a la práctica diaria, a las recomendaciones de la nueva ortografía y de la nueva gramática. Y entonces, espontáneamente, Héctor me dijo, si quiere, yo le ofrezco una charla a los estudiantes sobre los cambios. Y no hay que pensarlo dos veces, agradecimos infinitamente la oferta. Y organizamos esta charla de esta tarde que, como ustedes saben, trata precisamente de los nuevos cambios en la gramática, tanto en la gramática como en la ortografía de la Academia Española. Así es que, sin más, lo dejo con esto. Gracias por la introducción, profesora. Pues nada, buenas tardes, yo soy Héctor, ya me conocen. Como comentaba la profesora Torre, le planteé la posibilidad de hacer esta presentación. Verdaderamente es un taller bastante elemental. Así que, espero que les sirva. ¿Puedo tomar un poco de lo que presentes? Sí, 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 con toda confianza. También estamos grabándote. Antes de comenzar, les estaba pasando algunos de los materiales de los que voy a hablar hoy. Y qué son las fuentes principales del material que voy a presentar. El título que le colocamos es el mismo título que lleva al taller que suelo ofrecer, que es la nueva gramática y la nueva ortografía, algunos cambios y algunos porqués. Y de entrada, ustedes habrán observado un fenómeno con la ortografía de ese título. ¿Y es cuál? La gramática. ¿La gramática en minúscula y la ortografía en minúscula? No, la gramática en minúscula y la ortografía en minúscula. En mayúscula. En mayúscula, pero también. Esa es una de las reglas que promueve la propia gramática de la lengua española, porque si observan el título de la nueva gramática, incluye la palabra nueva, por lo tanto, lo que le sigue en minúscula, versus la ortografía que comienza con el título ortografía. Por lo tanto, si le voy a llamar nueva, el adjetivo se sale de título a la ortografía, lo mismo sucede con el diccionario. Si le voy a llamar nueva gramática a la gramática, la incluyo en título. Es una discrepancia, una falta de uniformidad que salta a la vista, pero es como se titulan los materiales. En la estructura de la presentación, ¿de qué trata este taller? Pues el contexto de este taller es un taller que preparamos hace unos años, cuando los materiales se publicaron, la nueva gramática en el 2009 y la nueva ortografía en el 2010. Y recoge de manera sucinta algunos antes y después, en términos de morfología, sintaxis y ortografía, desde un punto de vista normativo que es propio de la gramática. Aún así, incluyo para esta ocasión comentarios de una entrevista que le hice al profesor Ignacio Bosque, que fue la persona que es lingüista y que coordinó los trabajos de esta nueva gramática. Para mí como lingüista se me hizo, en una etapa de mi vida, muy difícil estudiar la gramática normativa, porque para nosotros los lingüistas eso es lo peor que se le puede hacer a una gramática, y poner reglas de uso correcto o incorrecto. Sin embargo, en mi acercamiento hacia estos tomos, precisamente, y hacia este tipo de material, llegó por conducto de Ignacio Bosque, que es lingüista, y que para mi sorpresa, lingüista formal, sintáctico, sintáctico, formal, teórico, del español y de muchas otras lenguas. Y para mi sorpresa, había coordinado este trabajo. Así que en el 2012, como parte de un trabajo periodístico, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, y este taller está salpicado con algunas de sus expresiones durante esa entrevista. Esa entrevista yo la extraje y también la voy a incluir en un estudio sobre actitudes lingüísticas hacia la norma. Así que, es un estudio etnolingüístico. De manera que, puede haber comentarios o elementos que llamen a la atención sobre el tema, la razón por la que esos elementos están ahí es por ese contexto. Ese es el trasfondo del taller. Vamos a conversar sobre los tomos de la nueva gramática. Los tomos de la nueva gramática de 2009 son los que van dentro de esta caja, que están allí. Son dos tomos que incluyen un tomo dedicado a morfología y a sintaxis del español, y otro tomo a sintaxos. Por lo menos esos son los nombres que se les da en la gramática. Sabemos que mucha de la morfología que incluye, y mucha de la sintaxis que incluye, verdaderamente trabaja con temas de semántica, o con fenómenos de semántica. Esta es la nueva gramática como tal. Van a encontrar muchos libros amarillos en las tiendas. Muchos libros amarillos. Hay uno que se llama Marmal de la Nueva Gramática, hay uno que se llama Resumen de la Nueva Gramática, hay uno que se llama Gramática Actual del Español, algunos está por ahí, este. Todos estos materiales son resúmenes no oficiales, bueno, en parte oficiales y en parte no oficiales, de las distintas academias de la lengua. Este es el de la Academia Puertorriqueña, que lo realizaron la doctora Amparo Morales y el doctor José Luis Vega. Y son instrumentos útiles, depende del uso que se les dé. Ese instrumento, por ejemplo, el resumen que hace, en algunos aspectos es específico y en otros no entra en detalle. En términos de la nueva autografía, es un solo libro azul, bastante grueso, que es... no, es en ficción al... es ese, esa es la autografía de la lengua española. No incluye la palabra nueva, porque a diferencia de la gramática, que se tarda en elaborar, la autografía tiende a publicarse, va a renovarse con mayor frecuencia. Eso tiene sus razones. De lenguaje y externa a la normativa del lenguaje. De las que hablaremos luego. Además, para este taller, aproveché y lo remocé un poquito, con el nuevo diccionario de la lengua española, de 2014, que recientemente fue presentado aquí en Puerto Rico, y que se está incorporando ahora a los sistemas de educación. Bueno, ya hablaremos ahorita sobre las discrepancias entre un instrumento y el otro. Bien. Luego conversaremos sobre cambios más relevantes en la nueva gramática. Claro, más relevantes, eso es súper subjetivo, ¿verdad? Es un criterio mío que utilice para el taller que le daba al público que tenía. Yo espero que para ustedes también sean relevantes y útiles, pero son los que más saltan a la vista o los que más cortan con la línea que seguía la otra gramática anterior o establecen novedad. Bien. Algunos puertes implicaciones lingüísticas. Bien, los que han tomado sintaxis y han tomado sintaxis conmigo van a ver algunas implicaciones lingüísticas más llamativas sobre esos cambios. Los cambios más relevantes en la nueva ortografía son mucho más sencillos, se pueden explicar de manera más escuetal porque son, realmente, no responden al sistema lingüístico, ¿verdad? Responden a otro sistema, que es el sistema escrito, el sistema de la puntuación. Algunos otros porqués, ¿qué genera estos cambios? ¿o qué está detrás de estos cambios? Nos questionamos si es un negocio, Ignacio Bosque tiene una cita que les voy a exponer. Y es parte de los comentarios que vamos a hacer. Bien. Comenzando con el taller, los objetivos del taller es informativo, vamos de lo más sencillo a lo más complejo, pero verdaderamente nos quedamos en lo sencillo, bastante práctico. El contexto, ya les hablé, una investigación etno-lingüística que parte de una entrevista a Ignacio Bosque sobre actitudes a la gramática normativa. Y las fuentes del taller, además de, obviamente, las fuentes primarias, hay un material de la editorial SM que no ha publicado todavía y al que yo tuve acceso porque trabajé con ellos y me dejaron nutrirme de ese material. Además, los señalamientos de Leonardo Comentorrego, académico, en la última reunión, en la más reciente reunión de la academia sobre la nueva gramática, que fue en noviembre del año pasado. Bien. También, los que han tomado sintaxis conmigo conocen esta dicotomía. Siempre me gusta señalar que no es lo mismo gramática o sistema que normativa. Por lo tanto, no siempre es lo mismo alguna estructura gramatical que una estructura incorrecta. Gastón andó durante 20 minutos es totalmente incorrecto, pero es una estructura sistemática. porque la acumulación del perro sigue el sistema de todos los temas perros. En lingüística eso es gramatical, sistemático, desde cierto punto de vista. La gente piensa que todo es así de sencillo. Aquí tenemos un error de qué? Concordancia. Por lo tanto, es incorrecto. Y también es agramatical. Porque la gramática del español no genera esa estructura. Si esa estructura se fue a producir en el cerebro, de manera matemática, se producirían dos singulares. No me lo creo en una estructura que desde el punto de vista del sistema es agramatical. Pero la gramática de la lengua española lo considera mucho correcto. Y está bien, como lingüista, apoyo que eso ocurra porque es un reconocimiento a la variedad de língua. ¿Qué pasa con ese reconocimiento? Que lo ideal sería que fuera equitativo. Pero la tendencia es que el reconocimiento de las variedades dialectales tienda hacia la península y olvide a América. Esa es la tendencia. Y la mayoría de las personas apoya al tercer candidato. Ahí tenemos la forma que es gramatical y es correcto. Por lo tanto, la gramática se tiene como objetivo que este juicio de valor se parezca lo más posible a este. Eso es lo que ellos plantean en su introducción. Que este juicio de valor sea lo más cercano posible a lo que científicamente se produce. Los tomos de la nueva gramática. Esta nueva gramática de 2009 es muy nueva. La palabra nueva le cae muy bien porque la anterior, la gramática anterior de esta constitución de un estudio tan extenso se publicó en 1931. Y había nociones que para esa fecha todavía muchos lingüistas y gramáticos normativos no eran conscientes de esas nociones. en el caso en el caso de esta nueva gramática los trabajos fueron coordinados por el lingüista Ignacio Borges. Eso, ese hecho es una novedad en la tradición de la academia porque la tradición de la academia era al igual que era en 1931 que las gramáticas fueran coordinadas por personas que trabajaban en filología o que trabajaban en literatura. Por lo tanto es una novedad y se espera que se expresen muchos cambios en este documento porque se trata de una ocasión en la que un lingüista o una persona que estudia el sistema de lenguaje coordina los trabajos. ¿Tú tienes una pregunta de la diapositiva anterior? El último ejemplo la mayoría de las personas apoya el verbo también podría estar en plural porque las personas están cerca en ningún momento. Eso es lo que yo explico. Pero me parece haber creído en algún lugar que podría ser de la tuya. La gramática es bastante categórica con estos casos. Gracias. Sí, claro. bien. Esta es una cita extraída del prólogo y dice así de manera paralela a como el diccionario para el espanto de Rúas está aquí teniente. ponen mayor énfasis en la norma la nueva gramática acentúa los diversos factores pertinentes en la descripción. Por lo tanto prima un afán normativo pero se supone que sea un instrumento didáctico que explique por qué. Y aquí les incluyo una cita de Ignacio Bosque en la entrevista y él me dice si haces un estudiador de este tipo etnolingüístico alrededor del tema de la nueva gramática lo primero que encontrarás es una multiplicidad de discursos. En general existe un afán normativo. Es decir que dentro de la misma academia las personas que trabajan tienen distintos puntos de vista y se trata de un trabajo extenso por lo tanto no se extrañen si encuentran un tipo de discurso en una parte del texto y otro tipo de discurso en otra parte del texto que probablemente le tocó a otra persona del otro país que nunca ni siquiera por correo electrónico tuvo una comunicación directa con la otra persona que trabajó el tema. Es la dinámica del trabajo de este tipo de edición y de recopilación de gramática de este tipo. Bien esta es una cita de la nueva ortografía y quiero que observen aquí algo que sucede. El objetivo de esta nueva edición de la ortografía es describir el sistema ortográfico de la lengua española y realizar una exposición pormenorizada de las normas que rigen su correcta escritura en la actualidad. ¿Cuántos objetivos hay ahí? describir y realizar el orden coordinado describir coordinación y realizar cláusula infinitiva coordinada la ortografía por lo tanto los objetivos ¿verdad? la gramática también es enfática en esto y encontramos el asunto en la ortografía. ¿Ven que somos normativos pero no tenemos que latigarnos porque en la misma ortografía en los mismos diccionarios va a encontrar este tipo de situación? en la gramática anterior pero en el otro ritmo concha hernández en la exonancia siempre señalaba que el prefijo desde la palabra desafortunado se señala que es incorrecta y cuando en la gramática se presentan ejemplos del prefijo test la primera que aparece es así que darle un valor religioso a este tipo de un valor ¿verdad? de adoración u otro tipo de relaciones más allá a este tipo de instrumento puede ser un poco peligroso o frustrante si no se lo toma tan bien serio son instrumentos didácticos que ayudan a conocer y a mantener la uniformidad en el texto escrito a este taller añadí parte del nuevo diccionario este nuevo diccionario se revisó en 2014 ahora está teniendo más promoción porque llegó finalmente y el nuevo diccionario el anterior se publicó en 2001 y es un esfuerzo de seguir o de rastrear la fenomenología que se encuentra en internet y de seguir al día con los materiales que ellos tienen en internet como consecuencia del constante proceso de revisión se producen siempre en una macroestructura del diccionario un número variable de entradas y salidas ahí ven otra vez el error de concordancia de enino se produce un número variable es concordancia semántica lo que es parecería lógico a simple vista y es un tomo que reclama ser sintáctico por lo tanto es una contradicción pero no hay que juzgarlo simplemente así apreciarlo con sus defectos que suele arrojar en conjunto un saldo favorable a las primeras también ocurre así en esta 23ª edición que frente a las 88.432 de la anterior ofrece ahora 93.111 entradas son más grandes con un total de 195 195.439 excepciones se han introducido cerca de 140.000 enmiendas que afecten a unos 49.000 artículos este está en el preámbulo del diccionario el diccionario también es un instrumento muy útil sin embargo la comunicación entre un instrumento y el otro no fluye mucho por lo tanto el diccionario es un instrumento muy útil para el éxito para la sintaxis y la morfología y la ortografía la gramática y la ortografía hay unos resúmenes oficiales esos son el manual de la nueva gramática que creo que no ese no lo trae es similar a la nueva gramática pero dice manual ese instrumento es muy bueno porque es bueno porque recoge por el índice del índice resume cada explicación en lugar de seleccionar temas escoge una explicación escoge cada explicación y la resume es decir que no deja casi nada fuera la nueva gramática básica de la lengua española en contraste selecciona los temas que o en ella se seleccionan los temas que los autores pensaron pertinentes para principalmente personas que enseñan español como primera lengua en escuela y personas que enseñan español como segunda lengua la gramática actual de español teoría y práctica de la nueva gramática es el texto de Amparo Morales y José Luis Vega ese que está allí es muy bueno para contrastar los acercamientos de sintaxis actual gracias con la perspectiva normativa la desventaja que tiene es que es muy general en la explicación y para una persona que busque norma no le va a proveer norma no te va nunca te va a recomendar o simplemente establece una descripción describe y y tampoco describe de manera exhaustiva da ejemplos pero los ejemplos no agotan sus posibilidades no hay contra ejemplos etc lo que si tiene muy positivo es que tiene ejercicio y revisión y señala bastante bien el cambio de sintaxis el cambio de sintaxis nominal a grupo nominal y de análisis oracional a análisis del verbo como matriz y luego de la oración por último la nueva ortografía la ortografía del español los cambios más significativos de la nueva ortografía es el manual que también preparó la doctora gracias Amparo Morales es excelente es muy bueno y va directamente al grano a los fenómenos que principalmente les puedo escribir hoy habiendo explicado las fuentes voy a pasar como les dije rápidamente a los cambios más significativos o más relevantes o más llamativos ahora estoy en la parte de los tomos de la nueva gramática de la lengua específicamente lo que tiene que ver con morfología la mítica o el medio la situación de género antes en la gramática anterior no había un criterio cada vez que se renovaban los diccionarios había variación de uno a otro ahora en este nuevo documento todas las palabras cuyo masculino acaba en O hacen el femenino en A con las excepciones la contra alto la soprano la contra bajo es decir que son correctos y mandatorios la médica la arquitecta la ingeniera la ministra la música la técnica la mandataria mandatorios recomendados en femenino la recomendación en femenino ¿podrías abundar un poquito entre lo que es mandatorio y lo que es recomendado si son sinónimos si, gracias por la aclaración fue mi preferencia bien la gramática esta gramática nueva es utilizar el eufemismo de recomendar para determinar una una norma por lo tanto cada vez que mencionan la palabra recomendado es que lo que tiene prestigio lingüístico es la forma que recomiendo en el habla culta y no lo digo como crítica lo digo porque ellos no admiten en su prólogo si leen el prólogo en la traducción ellos admiten que el uso del recomendado es verdaderamente una recomendación hacia la norma en este caso lo recomendado es femenino siempre se deja abierta la puerta de la opcionalidad a que puedes usar el anterior la forma anterior y no te voy a castigar porque verdaderamente ellos no tienen el poder de castigar a nadie que la lengua es nuestra pero se recomienda que que sea el que y en este caso es es un esfuerzo que vino de la inclusión de tratar de incluir y y responder a las críticas que en algún momento recibieron de que manifestaban o proyectaban el español como una lengua sexista en la marcación de género pero cuando vean recomendado en ambas es verdaderamente recomendado al habla cubita por lo tanto al texto escrítero que debe estar en el que debe creirse en el ángel otro caso específico de morfografía espagueti o espaguetis antes no había un criterio último ahora es muy recomendado es recomendado los sustantivos plurales en italiano que tienen la desinencia y que se han adaptado como préstamos lingüísticos al cartellano o al español como singulares hacen el plural en ese la razón por la que esto ocurre de esta manera hay una razón y es una razón de préstamo lingüístico ¿conocen la diferencia entre préstamo lingüístico y extranjerismo? el extranjerismo es la palabra que no se ha adaptado en morfología ni en fonética el préstamo lingüístico es la palabra de otra lengua que sí sufre una ha tenido una adaptación en fonética y en morfología desde el punto de vista lingüístico desde el punto de vista normativo también en la ortografía es decir cuando ya una palabra se pronuncia se escribe tiene plural tiene masculino tiene femenino como en español ya en préstamo lingüístico desde el punto de vista lingüístico cuando la gramática lo incorpora o el diccionario lo incorpora desde el punto de vista normativo ya es una palabra en español ya se convierte en una palabra en español por lo tanto el español cuando a diferencia del inglés la morfología del inglés y la apariencia del inglés la fonética no tanto la fonética pero la apariencia gráfica del inglés las gemas en la palabra son muy variables porque el inglés cuando hizo préstamos lingüísticos o cuando hace préstamos lingüísticos mantiene o intenta respetar y mantener la pronunciación y el sistema de la lengua de la que provino de la que provino ese préstamo por lo tanto el sistema que tenía ese plural se mantiene en inglés en la mayoría de las frías la pronunciación la grafía que tenía en esa lengua se mantiene en el inglés el español no el español lo adapta a su sintema la razón es para que haya consistencia mantener esa ortografía fija o uniforme en este caso como espagueti adaptado al español dentro del trazonamiento lingüístico del español tiene morfología de singular pues se adapta como singular aunque en la otra lengua sea una forma de plural por lo tanto en español tiene un plural que es espagueti y se escribe de esa manera con la grafía del sistema del español los espaguetis el espagueti con la e la e es parte de la adaptación fonética del español porque el español no permite sílabas porque en el pico de sonoridad el español no permite este tipo de sílabas todas las sílabas tienen que ser así el núcleo aquí lo más sonoro arriba y lo menos sonoro abajo por lo tanto para que esto se mantenga así añade una vocada entonces baja y la otra sube es, va, etc. por lo tanto en ese sentido la gramática se incorpora también responde al funcionamiento todo el español tenemos otro ejemplo como los paparazzis aquí elimina la doble zeta porque eso no existe en español los grafijis los conféreis y aquí la gramática sí es muy empática en utilizar el término incorrecto más que recomendado utilizar el término incorrecto la palabra test también está aceptada dentro del español test como prueba científica en diversos contextos ¿cómo se pluraliza esa palabra? antes no había un criterio fin ahora todos los sustantivos y adjetivos que acaben en cualquier consonante distinta de l r t n y z o en n y s en palabras agudas o n y s en palabras agudas o de palabras agudas aplicadas en n y s hacen el plural en n y s porque lo tenemos cómic cómics web web robots robots chat chats record records deficit deficits quorum quorum y si no es la grafia de quorum es esta que es la del español con el acento y hay dos excepciones que son sandwich y clube y sus derivadas y que saben con escáner 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 aquí está y igual y y escáner escáner y incorporado y para y para cáncer que se oye por ahí a los médicos diciendo cánceres este cánceres cánceres porque no hay que estamos hablando de los médicos o sea tests tests y testar y testar en el caso en el caso del cáncer no hay en el caso del cáncer es que es escáner porque incluye la r escáner ya ya no hay o sea por eso es que amor es amor es como la ruta se deshice exactamente no lo de que se haga ruta le aplica solamente a la 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 por lo tanto escáneres es escáneres con s no porque es como com pero es que la c no está en la lista que está dando ahí que dice l, r, d, m o z escáner que termina en termina en m ah ya te entiendo según la regla que está en escáneres sí, sí según la regla en escáneres fíjate en el diccionario aparece escáneres tiene toda la razón yo lo sabía que dice el diccionario que nunca ha visto escáneres así en una aplicación y si tiene toda la razón pero si seguimos esas reglas escáneres es escáneres sí, tiene toda la razón y en el diccionario aparece escáneres muy buena observación ¿entiendes? tiene toda la razón ¿y en qué diccionario aparece? aquí está por ahí está por ahí gracias por el bien en términos de lo que son del latín corpora currícula memoranda referenda media cuanta son latinos no hispanos por lo tanto si se usan en la escritura deben darle resalte tipográfico normalmente en Italia bien este es uno que es muy llamativo y también me dio mucha risa bien ¿más mayor? claro que sí antes siempre se consideraba incorrecta la combinación albergial más mayor ahora es correcta cuando es gramatical es decir cuando no hay un segundo término de comparación es incorrecto que yo diga yo soy más mayor que tú o yo soy más mayor que él y más mayor que ella pero se considera incorrecto si no hay un segundo elemento de comparación por ejemplo cuando sea más mayor ir a la universidad cuando sea más mayor comprar una casa ahora es correcto si no hay un segundo elemento de comparación con el elemento de comparación siempre es incorrecto no puedo decir yo soy más mayor que tú yo soy más mayor que mis hermanos etc yo le pregunté a Ignacio Bosque por qué esto no sucede con mejor más mejor y él le tiene toda la lógica de la lingüística y es por qué mejor si exige siempre exige un elemento de comparación aunque sea con uno mismo es decir que siempre más mejor si siempre es lo correcto más mayor solamente si no hay un segundo término de comparación esta tiene que ver con morfología pero también tiene que ver con ortografía antes las conjugaciones de adecuar las que terminaban en quad siempre se conjugaban con diphtongos adecuo adecuas adecuan etc ahora son correctos tanto el diphtongo como el yato es pura opcionalidad adecuas 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 adecuan adecuan por otro lado los verbos lingüales siempre esto no ha cambiado es invariable se conjugan con diphtongos adecuas adecuas averiguas averiguas este caso es bien interesante el debo de debo de agatar las reglas tiene que ver también con selección preposicional antes y aquí tal vez tenga que o sea un poco de la tiza antes de ver con infinitivo es decir debo llegar sin la preposición de se utilizaba para significar obligación debo sin de obligación debo llegar temprano debo pagar la casa etc de ver con el verbo en infinitivo directamente sin que me dé una preposición para significar obligación porque deber infinitivo sin la D y deber con el infinitivo y ahí debo señalar que es con la preposición de faltar a la D sí infinitivo con la D tema infinitivo o sea que deber tema infinitivo en esta segunda la T es decir deber tema infinitivo este significaba conjetura o probabilidad en la nueva gramática la restricción se fue hacia la obligación por lo tanto el significado de conjetura S ahora puede o no llevar la preposición la luz debe estar apagada puede ser que quizás lo esté la luz debe estar apagada puede ser que quizás lo esté y la luz debe estar apagada también puede significar que tiene que estar apagada puede tener los dos significados antes ahora esto es correcto esto también pero este significado se extiende este se mantiene y este se extiende eso produce más variación antes estaba más restringido ahora están menos restringidos aunque esto haya cambiado puede ser preferible en este caso seguir utilizando el deber más infinitivo si lo que quieres es empezar la obligación sí tiene que ser sí es en eso no hay no hay cambios en el sí pero para evitar la ambigüedad para evitar lo que crea la ambigüedad también la gramática deja la puerta abierta para que lo uses tú con tu conciencia para evitar la ambigüedad pero si no lo haces no te sanciona como incorrecto antes que era incorrecto ahora es variado recae en ese tipo de reflexión lo que si no te puede es poner el D para definir el valor exacto esa es la restricción eso sí está restricido que yo diga la luz debe estar apagada y que sea eso sí sería incorrecto eso sí sería incorrecto si está el D obligatoriamente es posible si no está puede ser cualquiera de los dos nunca fue más abierto o no detrás mío antes no había una norma académica para este fenómeno probablemente porque quizás no haya aparecido en 1939 o no se haya registrado ahora existen reglas que coinciden con los patrones de gramática y calidad esto coincide con cómo funciona la lengua la lengua más linda es el tipo de posesivos detrás o no produce no lo genera si tú programas una computadora con la programación básica para que produzca lenguaje esto no lo va a producir naturalmente va a tener que integrar un comando adicional para que lo produzca pues la gramática coincide con ese patrón por lo tanto lo restringen bien y no los recomiendo es muy categórica para no recomendar este tipo de estructura estos adverbios no admiten construcciones posesivas incorrectos detrás mío delante mío enfrente tuyo encima nuestro debajo suyo se considera incorrecto delante de mí detrás de mí enfrente de ti encima de nosotros debajo de este o debajo de él hay una nota curiosa y es que son notas que exhiben inconsistencia en la redacción de la gramática porque están para unos fenómenos y para otros no y para él está esta nota estas construcciones aparecen como más desprestigiadas cuando el posesivo está en femenino detrás mí enfrente de mí esas son notas que existen casi siempre tienen que ver con ese tipo de temas plural o femenino hay unas excepciones para estas reglas y tienen que ver con la diferencia entre adverbios y locución adverbial cuando se trata de locuciones adverbiales o preposicionales formadas como un sustantivo la combinación con posesivos es correcta ejemplos al lado mío al lado es una locución arterial porque tiene dos palabras al lado mío te es parte tuya dos palabras se pueden a pesar nuestro dos palabras se pueden en contra tuya dos palabras se pueden la otra excepción es el adverbio al rededor el adverbio al rededor si lo permite al rededor mío al rededor tuya al rededor nuestro y en este caso esto es correcto pero no es gramatical porque gramaticalmente el alrededor es exactamente similar a todos los demás esta decisión de la academia corresponde la frecuencia de uso simple frecuencia de uso como en el rededor ocurrió de manera muy contractiva mucho más que en los demás adverbios entonces se acercan otros de los tipos de criterios que usan los gramáticos académicos yo intuí que quizás esto podía deberse a que al rededor originalmente eran dos palabras adverbios históricamente sí por eso y entonces tiene que hacer una locución también era aceptado la categoría de sustantivo sí 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 quizás tiene por ahí la explicación de por qué en la gramática no la establecen pero es una hipótesis totalmente radical la valen pero en la gramática lo que establecen es que es por frecuencia por frecuencia pero no explican la frecuencia y la explicación de la frecuencia probablemente sea se ha de tipo diálogo ¿y todas las preguntas son alrededor mía alrededor suyo se acuerdan o salen en forma tuya? ¿alrededor mía alrededor tuya? no porque alrededor es lo que le sigue va a estar en términos neutros o en términos perfectos y el género por defecto en español es masculino como los alverbios no tienen es como los alverbios no tienen género por lo tanto si tú fueras a ponerle género tendrías que saber el género por defecto del español y el género por defecto del español es el masculino es como la gente que dice que está demasiada está demasiada llena que le ponen el género pues el alverbio no lleva bien es demasiado o está media dormida es medio porque es una tesis estos son los cambios cuando terminan los cambios que tienen que ver más con morfología y los que son más llamativos o más de todo esto los que pueden hacer hacernos flipar o o tomar nota bien ahora voy a comenzar con los cambios de tipo sintáctico y aquí es que el asunto se complica un poco y que vamos a ver las consecuencias lingüísticas y esto lo estudiamos en el curso de sintaxis y adelante y ahora de la gramática los cambios principales de la gramática de la lengua española en relación con la sintaxis tienen que ver con cómo se analiza la oración en las gramáticas anteriores la oración se analizaba como una combinación de partes en la que cada parte tenía una jerarquía bastante equitativa de importancia ahora se ha integrado el análisis lingüístico que viene ya hecho desde los años o que viene desde una tradición desde los años 60 y 70 y es el análisis sintáctico según el cual la oración se genera a partir de la naturaleza del verbo yo creo que este es el cambio para los maestros este es el cambio más importante en términos de análisis de oración que tiene la nueva gramática y en esto incidió directamente Ignacio Bort tiene que ver con los cambios de tipo verbal el comportamiento del verbo define cómo se analiza la oración no otros elementos y vamos a verlo ahora con ejemplos vamos a ir primero a los verbos que han cambiado de tipo antes el verbo quedarse se analizaba solamente como pronominal o preposicional por ejemplo me quedo con tu herencia es eso pronominal me quedo con tu herencia ahora admite un uso transitivo me quedo tu herencia yo soy el agente sugero tu herencia es el tema objeto alguien queda algo son muy peninsular son muy de España son muy peninsular me quedé el vuelto me quedé así pues pero esas son las frecuencias que se toman en cuenta pero esas frecuencias le pongan marca de país o sea o regionalismo es que no la especifican porque pues por uso es que es un es un reloj registro o sea está correcto deja que lleguemos a la autografía para que veas las otras cosas por ejemplo la construcción Aport está considerada como correcta pero no se va a América no se va entonces hay otra otra fenomenología que está en América que nunca va a llegar a considerarse como normal ya eso es considerado normal o sea aquí lo importante socialmente es que se da una etiqueta de norma justa entonces ¿a qué le vas a dar lo que no es tú? pues me quedo tu herencia es transmitivo el uso transitivo pero ahí tengo que defender el peninsular porque es un comportamiento también computacional el transitivo es el default es el verbo con default algo quiere algo todos los demás verbos son secundarios de verbo algo x algo así que en ese sentido pues responde también un comportamiento muy útil pero ciertamente así es el ejemplo me quedo frente antes este es un cambio importante que también lo tienen en sintaxi los verbos iniciar y comenzar eran solo inacusativos inició la clase comenzó la clase dio inicio a la clase es gramatical incorrecto lo que es incorrecto es la clase dio inicio eso es incorrecto la clase dio inicio es incorrecto la perija si es correcta x dio inicio a y si es correcto lo que es incorrecto es que tenga un solo argumento la clase dio inicio la conferencia dio inicio eso no es la conferencia inicio hoy inició la conferencia antes eran solo inacusativos inacusativo es un tipo de ego intransitivo tiene un solo argumento o un solo elemento nominal este es el único elemento que tiene ahora se admite el uso transitivo alguien puede iniciar algo el maestro inició la clase el maestro comenzó la clase antes este tipo de estructura se recomendaría con preposición comenzó con la clase inició con la clase ahora se admite simplemente el uso transitivo directamente inició la clase y comenzó la clase como encender la llama de un fuego iniciar, darle inicio a algo verdaderamente darle inicio a algo en el concepto informar es opcional informar si hacen la observación informar si hacen la observación que en América es transitivo sea en el uso transitivo o sobre el uso transitivo X informa Y y en la península es preposicional X informa de Y o X informa sobre Y por eso en la agencia F siempre hay que editarla para el público de acá porque siempre se informó de qué se informó del evento se informó de la conferencia se informó de qué y eso en América está muy estigmatizado por el de quéismo que tan pronto aparece el de qué hay un de quéismo y esto está muy estigmatizado así que ahí sí hay una separación de alerta lo pueden si quieren tomar nota informar de o informar sobre en península y informar transitivo informar algo en América o informar cláusula informó que tal persona informar el daño si en América informó el daño la policía informó el daño informó al público del daño informó el daño es el uso transitivo ese uso transitivo está admitido en América no es que esté admitido es que la gramática describe qué ocurre en América no es clara en qué es correcto en esto pero sí es bastante clara en qué ahora se admite antes el verbo incautarse era solamente pronominal o preposicional se decía la policía se incautó del auto ahora también se admite el uso transitivo la policía incautó del auto y esto es extrañísimo antes el verbo jugar era solamente preposicional jugar al tenis jugar al póker jugar al calcón ahora se admite el uso transitivo jugar al tenis y eso por frecuencia pues es transitivo por frecuencia ¿por frecuencia? otros usos transitivos antes el verbo contactar era solamente transitivo contacté a mi madre contacté el espíritu de mi madre ahora se admite el uso con la preposición contacté con mi madre contacté con el espíritu de mi madre es decir que cualquiera de los dos no debe importar la mamita es indiferente y está en la forma curta esa es otra diferencia cuando dice se admite y da dos posibilidades y se admite significa que ambas están en la norma curta cuando recomienda es que distancien una hacia la norma curta y la otra marquilla como resumen en esta parte sintáctica Bosque en la entrevista decía tres propósitos vincularon el afán normativo con el lingüístico justifica que este afán normativo se basa en el comportamiento lingüístico es muy similar a lo que ocurre en la gramática natural del aula número uno lograr una correspondencia entre gramaticalidad y corrección está más o menos logrado atemperar el estudio descriptivo con el sistema que las teorías sintácticas se parezcan a la gramática y aportar a la difícil tarea de la enseñanza de la gramática que estos instrumentos sirvan para el acervo intelectual de las personas que enseñan la gramática de la gramática en relación con el primero lograr una correspondencia entre gramaticalidad y expresión más o menos se evidencia en los ejemplos que vimos anteriormente la mayoría de las instancias que ahora se consideran correctas responden a formas gramaticales atemperar el estudio normativo con el sistémico se constata que sigue habiendo un afán normativo y tienen grietas en lo que tú señalas y que las formas americanas aquí está tardan más en ser aceptadas por ejemplo aport entra en la norma culta pero muchas instancias sintácticas o decreaciones que los mismos sintácticos americanos tardan en entrar o en ser reconocidas por la gramática y esto no tiene que ser culpa o no tiene que ser acción de de la gramática peninsular o de los peninsulares sin demonizar la península porque sin ánimo de demonizar la península porque hay academias en América entonces es la tarea de esas academias americanas recoger sus propias voces porque si no existe esa comunicación o si existen complejos pues entonces pues no hay avance no es no es que la península tenga una agenda es que pues también las academias de cada de cada país o de cada reunión deben también reconocer y hacer estudios lingüísticos la academia de Puerto Rico es bastante consecuente con bastante en la mayoría de las ocasiones bastante consecuente con ese propósito de reconocer el habla puertorriqueño o por lo menos hasta cierta hasta esta década implicaciones lingüísticas la tercera abortará difícil tarea de la enseñanza de la gramática esto no queda muy claro en los nuevos tomos sobre todo por el lenguaje formal que se incorpora pero ese lenguaje formal también es consecuencia del afán teórico sin embargo los ejemplos son muy lucrativos este nuevo tomo expresa ejemplos de la prensa mayormente de los periódicos y algo muy interesante que tienen es que traen ejemplos de internet también y de otros recursos textuales que antes obviamente en 1930 y pico o 120 y pico era muy caro de propiedad en relación con los otros dos propósitos la aplicación se ve más más clara esta es la explicación lingüística de la que les hablaba hace un rato que tiene que ver con el análisis de la oración la oración en la nueva gramática es concebida como un producto del entramado de relaciones que produce el verbo por lo tanto la semántica del verbo y la sintaxis del verbo va a ser sumamente importante para analizar la oración esto es un logro en el sentido de que se atempera con la gramática generativa y con los estudios lingüísticos de gramática universal de todas las gramáticas a partir de los años 60 que analizan las lenguas desde los periódicos de los verbos los más comunes son los verbos transitivos comprar vender transitivos puros x compra y y están separados por un punto y comas porque donar y regalar tienen tres argumentos x dona y a c los verbos transitivos son comunes a la mayoría a todas las lenguas es categórico hasta ahora lo que ha habido es que son comunes a todas las lenguas y en el español según los estudios previos a la nueva gramática se dan en más del 30% de los usos del barrio o recone a verbos transitivos la otra gran división que establece esta nueva gramática sin especificar mucho pero la hacen es la de los verbos intransitivos queremos llegar y morir caminar y coser llegar y morir están separados por un compitón de caminar y coser porque llegar y morir son inacusativos su sujeto es un tema su sujeto no ejecuta la acción propiamente o semánticamente cuando uno muere a menos que uno se suicida o se mate pero el verbo morir uno no controla la acción el verbo nacer tampoco esos verbos sintácticamente suelen tener el sujeto pospuesto nació el bebé llegó Juan ocurrió un accidente sucedió una catástrofe es raro que ocurra una catástrofe sucedió por lo tanto tienen una posición parecida a la del obtero pero es un sujeto porque realiza concordancia con el verbo por otro lado caminar y correr son verbos inergativos y la inergatividad tiene que ver con un sujeto que es agente pero que no transmite la acción Juan corre Juan camina Juan co... Juan come Juan canta nada recibe la acción del bebé solo el agente es el sujeto junto con esta gran división de verbos transitivos e intransitivos esta gramática incorpora la noción de argumento y el argumento en palabras sencillas un poco menos teóricas es simplemente o los argumentos porque pueden ser más de uno son lo que necesita cada verbo para formar una oración con sentido mínimo para que sea gramática mínima mínimo ¿ok? junto con la noción a la noción de argumento la contraparte de la noción de argumento que aparece que está en la teoría sintáctica desde hace tiempo pero aparece ahora en la gramática está la noción de adjunto y el adjunto es lo que añade información semántica pero no necesariamente sintáctica por lo tanto si se elimina ese trozo del lenguaje sigue siendo una oración los adjunto suelen ser los adjetivos y los intermas preposicionales y los adverbios todos los elementos que antes se analizaban como complemento circunstancial por eso es un cambio muy importante tenemos los ejemplos de intransitivo como un argumento gastón caminó inergativo nació el bebé inacusativo tenemos los transitivos que tienen dos argumentos gastón compró flores y los intransitivos que tienen tres argumentos alguien que regale algo que sea regalado y una meta y una meta a la que llegue ese regalo estos en la nueva gramática son los únicos verbos en los que la oración se analiza como poseedora de complemento indirecto este es el complemento indirecto en la nueva gramática a alberto y esa a no es considerada una preposición naturalmente a alberta no es considerada per se una preposición más bien es considerada una marca de que esto es la meta o el objeto indirecto la prueba sintáctica de que no es una preposición es una prueba 85% efectiva y es una prueba prueba de constituyente ¿amane? ¿cuál? la prueba de sustitución por Asia ¿bien? si decimos gastón regaló flores Asia alberta pierde el sentido por lo tanto esta es una prueba de que eso no es un sintagma preposicional por lo tanto no es opcional es obligatorio es parte de la semántica del verbo nace de lo que el significado de regalar exige el significado de regalar exige otra cosa más ¿bien? ahora bien si yo dijera gastón organiza viajes a París a París esta A es una A de meta o una A preposicional una preposición es una preposición si la sustituyó por Asia tiene un sentido bastante un 85% por lo menos del sentido organiza viajes a París por lo tanto organiza ¿qué tipo de viajes? ¿qué tipo de viajes? ¿qué tipo de verbo es? transitivo dos argumentos organiza viajes este cambio es uno de los cambios fundamentales que va provocando previsión de textos escolares textos escolares y ya en Puerto Rico por lo menos ya están bastante incorporados en los textos de la escuela ahora bien ¿qué pasa con los adjuntos? los adjuntos como les dije son adverbios como mucho o como ayer o sintagmas preposicionales como para Alberta esto es eliminable en el nuevo análisis yo digo gasto en comproflores es una oración mínima si yo digo gasto en comproflores para Alberta le añado significado semántico pero para Alberta no me lo pide el verbo comprar no me piden para por lo tanto es opcional para el análisis de lo que es una oración esto es para el criterio de qué es una oración según la nueva gramática y como ven los adjuntos están en corchetes son eliminables y lo que queda de lenguaje tiene sentido gasto en regalos flores Alberta tiene sentido el mismo sentido que gasto en regalos flores Alberta esta mañana obviamente desde el punto de vista sintáctico de combinación claro está desde el punto de vista del discurso es algo totalmente distinto porque es para una información relevante de la compañía es una información semántica relevante ahora bien si en un verbo transitivo yo elimino un argumento esto es adjunto estos argumentos si yo elimino un argumento gasto compro en español vale más hacer la prueba con el tema o con el objeto porque el español tiene sujeto omitivo por lo tanto si eliminas el otro argumento lo puedes inferir que existe una tercera persona singular que compro pero si eliminas el argumento tema o objeto deja de tener una oración gasto compro no es una oración le falta a la naturaleza del verbo su argumento algo que se ha comprado y no es una oración otra vez en el sentido sintáctico puede ser que en una conversación en otro momento del discurso se haya mencionado el objeto y en ese momento hiciste un truncamiento para no ser de un trate y puede ser que gasto compro gasto compro café ah si el compro pues no es que eso no sea una oración pero desde el punto de vista sintáctico de norma culta y de correspondencia con la teoría sintáctica si eliminas casi siempre la mejor prueba con el tema o con el objeto directo lo que queda no es una oración porque el verbo no está satisfecho la noción de la nueva gramática es que el verbo tiene que satisfacerse y aquí está bien los transitivos tienen dos argumentos gastón comproflores para Alberta antes para Alberta se analiza ahí se hubiera se habría analizado como un objeto indirecto ahora para Alberta se analiza como un argumento o como un complemento perdón circunstancial estableciendo la diferencia de que para es una preposición y a verdaderamente cuando es una marca de meta es una marca de meta y no una preposición tiene que ver con la naturaleza del verbo como dice aquí solo los verbos ditransitivos que lo exhiben como regalar donar presentar alguien a alguien etc tienen complementos indirectos o se analizan con la lógica del complemento indirecto en la nueva gramática este ejercicio simplifica un poco el análisis sobre todo el análisis metalingüístico mecánico otro cambio relevante en términos de sintaxis es que en lugar de utilizar la palabra sintagma la nueva gramática utiliza la palabra grupo grupos nominales grupos permanentes esto tiene una razón expositiva evitar la controversia principalmente entre las nuevas gramáticas las nuevas estructuras lingüísticas con los nuevos estudios lingüísticos que hay otro que clasifican este tipo de sintagmas como sintagmas determinantes en los que el núcleo es el determinante y las gramáticas que todavía existen otras han sido superadas o los sistemas lingüísticos que los clasifican como sintagmas nominales en los que el núcleo es el nombre para evitar esa controversia la solución ha sido llamando grupos nominales o elementos nominales hay acá en el grano que dicen elementos nominales elementos nominales elementos determinantes grupos nominales para los grupos nominales importan el nombre ok pero sintagmas nominales en otra manera de llamar en la misma gramática es que existe una diferencia en otra sí la gramática la gramática actual del español el mismo libro de Ignacio que se llama fundamentos de sintaxis formal 2009 cada vez que se llama con la de sintaxis formal de Ignacio o quizá que usted debe regresar establece un sinnúmero de razones de teoría sintáctica de por qué este tipo de construcción su verdadero núcleo es el determinante si lo google te va a salir rápido sin términos determinantes un sinnúmero núcleo es el determinante hay un sinnúmero de pruebas sintáctica una es una es la prueba de constituyentes de eliminación el niño que lanzó la pelota cuando tú eliminas tú puedes eliminar al niño y el que lanzó la pelota es gramatical pero tú no puedes eliminar él y formar una oración niño que lanzó la pelota es a gramatical esa es una tremenda razón para evitar entrar en esa controversia los gramáticos de la nueva gramática española mantienen la descripción del nombre como elemento de importancia y le llaman grupo a una que se evita la controversia de que si estuviera la palabra sintagma entonces si dice sintagma nominal parecería un vieja escuela u old school o sea el grupo nominal es más práctico porque los asuntos a la gramática no le interesa probar sintaxis teóricamente es más práctico y mantiene el entendimiento o no crea un cambio demasiado chocante para las personas que enseñan todo eso pero pues es importante tener esa esa conciencia generalmente si no hay si uno no está estudiando las características a fondo del sintagma determinante no va a generar tantas cambios si lo importante es la oración bueno antes que hay un elemento lo mismo pero ciertamente la tendencia que predomina es la de sintagma determinante en la que el núcleo sería él sería una sería todo etcétera entendiendo el núcleo como lo que permite gramaticalidad en una secuencia lo que pasa lo que pasa es que el concepto no era sintártico era semántico era lo más importante pero lo más importante es un criterio subjetivo y semántico lo más importante para combinar realmente es el determinante otra razón el determinante cambia es pronominal y pronominal puede sustituir si yo digo el niño el niño tónico se convierte en él se convierte en pronomico sustituye y absorbe lo que le queda si absorbe lo que le queda quiere decir que lo que le queda es un comprensor y él es un núcleo pero pues la gramática no entra en sí hace una descripción muy buena que la resumía paramorales de las descripciones que tienen los nombres colectivos y los los nombres numerales los nombres colectivos los nombres de sustancia y en esa parte es la que es la que es más pertinente enseñar bien pasamos entonces a la ortografía no sé si ya la ortografía en la ortografía hablemos de la acentuación de sol antes en el pasado hubo tres cambios en la regla en 1952 se distinguía solo acentuado de solo no acentuado solamente y solo de soledad o de o musical solo de piano en el 1959 se eliminó la tilde en el 1972 regresó la tilde ahora en la ortografía en la ortografía incluso en los casos de doble interpretación ellos recomiendan que se debe prescindir de la tilde es decir aunque sea ambiguo no debe aparecer la tilde voy solo a la fiesta como soledad o voy solamente a la fiesta no voy a otro sitio sin embargo el nuevo diccionario que acaba de salir vuelve a insistir en la opcionalidad manifiesta solo o solo y dice que cuando hay riesgo de ambigüedad con el antiguo solo puede escribirse solo puede no decide sigo el diccionario o sigo la ortografía yo tendría que en la sede en la sede no es solo de la sede porque estoy dando conmigo bueno existe resistencia el rato que está hablando existe resistencia y resistencia a las empresas y todo que no no requiere el acento solo no tiene que incorporan los cambios pero buena lo que pasa es que el igual realmente quiere comunicar y digo cuando cuando se entienda que el solo es solamente ok no se entienda que quiere comunicar se presta mismo de la sede no creo que se ponga el acento porque es un acento sistemático por lo menos en esos casos que siempre es poder el mismo de la sede si yo tu quieres como tener tu idea y poder ser un igual si como el de aun ya ese se mantiene si es un acento o lógica porque la distincia diferencia categorográfica como el de los demostrativos ese era un buen acento para mí antes pero ya hay que hacer la tesis yo no sé pero yo pude escribir mi tesis con la nueva gramática y todo lo demás en el otro va a ser el mismo antes los demostrativos este esta estos estas esas esas aquellas aquellos aquellas se analizaban como determinantes que pueden ser antepuestos el determinante es una sola categoría cuando es antepuesto es determinante puro y cuando es propuesto propuesto es sustituir por pronombre por lo tanto no podían ser antepuestos o propuestos podían ser pronombres cuando no acompañan a ningún sustantivo antes para distinguir uno de otros lo tradicional era colocar una tilde en los demostrativos cuando eran pronombres y no colocarla cuando eran adjetivos o debe decir aquí determinantes adjetivos se refieren literalmente antes del no ejemplos dame esta plantilla para completarla dame esta y quédate con aquella esto era antes esos manteles de aquella esquina necesitan lavado estos no aquella hija es muy bonita pero esta ha sido víctima de la contaminación ahora la razón que dan es para evitar equívocos la autografía de 2010 se aplica a los pronombres en la autografía de 2010 se aplica a los pronombres demostrativos la misma norma que la del adverbio solo por lo tanto se indica que se puede prescindir de la tilde incluso en los casos de doble interpretación y no solo se puede prescindir sino que se recomienda prescindir de la tilde también esta y quédate con aquella que son manteles de aquella esquina necesitan lavado estos no aquella vista es muy bonita pero esta ha sido víctima de la contaminación ¿es que tú es un argumento donde se ve que va a dar interpretación en serio? sería muy difícil sintácticamente porque en un contexto contexto muy restringido de la determinación pre y pro la pro es sustitución sustitución en presión esa primera frase para evitar equivocos ¿es cita de la obra? esta parte de la obra sí ¿aparece de la obra? de ¿qué es más equivoco? ¿una interpretación incorrecta o salvarte de cometer un error eliminando las reglas? y es no es consecuente porque en algunas en algunas explicaciones aparecen las razones y en otras la ortografía es una obra puede ser muy subjetivo y un poco políticamente objetiva pero la ortografía tiende a ser menos rigurosa que la gramática y la gramática pues lleva también muchos años la ortografía cambia cada clase y es menos consecuente probablemente esta parte le tocó a una persona de una academia y la otra a otra persona de otra academia y la que editó no mantuvo coherencia estructural y son procesos es como el doble de la revisión de un lindo yo no sé cuántas han dado en las revisiones de libros de capítulos y es que es caótico y en la gramática para que es como el doble la acentuación de guión ya estamos en la ortografía antes la palabra guión se acentuaba obligatoriamente ahora no lleva a ti al igual que todas esas otras palabras esto está en el manual pequeñito de Amparo Morales es muy buena esto está bastante claro los nombres truán ñón prión sión rón y el adjetivo pión algunas formas verbales como yé yó yé del verbo guiar en el poema pión yé pión yé 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 no se acentúan río tampoco frío de frey papa huí huís huís fluís 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 y fluís porque son unas sílabas lo que pasa es que desde el punto de vista fonéntico son excepciones al comportamiento del español porque tienen dos sílabas pero eso es una sílaba que no es fundamentalmente como que sílaba así que la autografía no analiza como si se han visto como si pudiste era eh yón y no yón según la autografía uno pronunciaría y yón yón y yón y yón y frío frío y y yo y yo seguido la autografía y y y y en la o y y antes la nueva académica recomendaba la tilde en la conjunción a con a o entre las cifras con el propósito de que no se confundiera con el cero sesenta o setenta con el acento ahora ahora la conjunción o se escribe siempre así sin cifre independientemente de que estén recientas por ahí los cargos esta es muy interesante también esta opción dio mucho trabajo en el pedido los cargos se escribían antes con letra mayúscula cuando tenían una función pronominal cuando eran propones en cohesión porque no propones ahora siempre se escribe en minúscula el rey de altura es el personaje central de la obra en ese capítulo el rey aunque se estituya al rey de altura al rey de altura se dedica a todos los ciudadanos y lleva minúscula no va como antes que a nadie el gobernador firmó la nueva ley y el gobernador en minúscula esta era otra mayúscula que también tenía cierto sentido ustedes entienden lo pronominal de lo pronominal y el prefijo ex antes no había un criterio claro sobre la forma de escribir el prefijo ex con el significado de que fue y ya no es ni para los demás prefijos tampoco había un criterio claro ahora debe escribirse adherido a base léxica ex marido ex presidente ex jugador ex alumna ex compañera las excepciones son las que tienen dos palabras una base pluri verbal verbal aquí se refiere a palabra ex alto cargo ex capital general ex número uno ex primer ministro estos son los cambios más importan más llamativos de la ortografía algunas anotaciones a manera de conclusión ya estamos terminando los cambios los cambios en la nueva gramática de la lengua española la mayoría corresponden a admisiones de usos que se vienen documentando desde hace más de medio siglo tanto en el plano teórico como en el sociolingüístico y el impacto que tienen mayormente en la enseñanza en la enseñanza de segunda lengua español como segunda lengua y la enseñanza de primera lengua a los niños porque en su etapa de adquisición la enseñanza juega un papel importante en relación con los cambios en la nueva ortografía la nueva ortografía pues suele tener mayor variación o mayor inconsecuencia que como ven como el caso de solo a veces alternan con el diccionario y los cambios de la nueva ortografía tienen mayor alcance porque no solo los que enseñan y escriben mucha gente trabaja con texto y como mencionamos hace un rato las realidades son de resistencia y esto es algo que si a ustedes les interesara investigar desde el punto de vista sociológico o periodístico o lingüístico sería muy interesante estudiar esa resistencia recientemente en momentos varias editoriales se manifestaron en ese sentido de que no lo van a acatar las reglas de la nueva ortografía lo están diciendo hay una bueno hay un encuentro de mito pero es que no me atrevo no me atrevo no me atrevo pero si lo hacen no me atrevo es que no me atrevo pues han establecido ese sucede pues eso a mínime no pues sucede lo que Bochner dijo en aquella ocasión fue que por primera vez contamos con una gramática que responde a reglas de gramática universal de nociones que son comunes a las lenguas hermanas del español al catalán al gallego portugués y sigue mencionando no hay que imponer más reglas sobre otras cuando todas tienen parecidos de base con esta confesión lo que yo pude interpretar es que dentro de su conciencia sociolingüística y su percepción de lo que es la gramática universal existía un afán de hacer justicia con las estructuras sintácticas que son similares a las otras lenguas que se hagan en español pero la pregunta que se queda en el tintero que yo mismo no se la hice fue pero el que está el cual es un dos que no tiene estructuras que se debate si tienen una gramática universal pues hay que ver ¿verdad? ¿y cuán universal es la gramática si hay lenguas que no siguen la gramática universal? exacto por eso lo que pasa es que se postula supuestamente la gramática universal es culpa de todas las lenguas todas las lenguas tienen transitivos todas las lenguas tienen una estructura base etc pero se ha estudiado que hay lenguas muchas lenguas que desafían esa emoción como muchas lenguas indígenas que no tienen sistema de pacto del presente futuro sino otro sistema como narrado soñable y eso interviene en la gramática y pues dentro de la mente generativa la gramática universal o de la mente generativa chomskiana la gramática universal es un manifiesto de comunión porque responde a pero no necesariamente tiene que ser y en su expresión pues no mencionó en lenguas de américa volvemos a le hacemos justicia a la penicia por otro lado tengo que decir que también tengo una cita de que cuál cambia más la gramática o la la ortografía y cuál tiene más impacto tiene más impacto la ortografía y es la que cambia más por lo tanto cabe cuestionarse hasta que punto es es un buen negocio ¿verdad? a mí me dieron un descuento por darle un ejemplo a mí me dieron un descuento un descuento de profesor y el de maestro a la vez y esa gramática me salió cuando la compré en 287 junto con bibliografía así que es compósito y aunque se hacen donaciones imagínense venderle esto a 50.000 escuelas a 80.000 bibliotecas ¿no es? y vos que me respondes cándidamente él va a venir pronto a Puerto Rico pues para que un producto se le invente y se pueda seguir vendiendo tiene que cambiar por un campo como las nuevas ediciones del libro por lo tanto que también está esa perspectiva que no debemos perderla de vista son instrumentos muy buenos que ayudan a mantener un informe un texto coherente cohesivo y a adquirir una norma oculta pero pues también debemos saber que todo lo que subyace o que podemos cuestionar acerca del texto como institución eso es todo gracias por atenderme a esta hora por venir a presentar gracias ¿tienen alguna? voy a ir recomiéndolo a los tomos 1887 preguntas para Héctor yo tengo dos preguntas claro dos preguntas que han seguido yo fui egresada de programar graduado de hecho mi consejera de TESI y trabajo como parte de la compañía de Estados Unidos aquí en Puerto Rico y además trabajo con un grupo de maestros que son un grupo de maestros que son quienes construyen desarrollan escriben cuentos y subió el número de los cuentos que hicieron en Ciudad de Nueva York debe ir con Ciudad con matrícula subió y buscando todo el mundo 25.000 referencias en un sitio dice exactamente y nos encontramos pero en precisamente en la gramática en la Academia de México ellos establecen que el nombre de Ciudad de México es México por lo tanto hasta sin Gach en el bien y y por analogía pues es pueblo de Nueva York así que el único uno de probarlo pero pero ese es un proceso lingüístico eso es lo que debería hacer una persona que quiere consecuencias en un texto yo en lo personal la la situación de seguir las reglas o no seguir las reglas para mí es más importante seguir las reglas del texto ser consecuente con el texto o con el conjunto de texto si si escoges una opción que sea consecuencia exacto en ese sentido lo de la resistencia pues mira como aparecen en el no si y por los centros en el distésimo buuuu no es muy bueno el diccionario para un parito de dudas este salió antes y es bien bueno y además pues tu puedes hacer referencia por internet porque está en internet y es bien fácil de buscar la segunda pregunta si trabaje con un grupo de maestros que me dijo que con pero no se consta en un día de tiempo cuando se al sujeto ya no lleva coma por ejemplo hoy coma también no fue eso pero un pedo es una tía no es un treo es una gramática siempre me decías pero no aparece no aparece con dos complementos de potenciar está en la gramática no lleva y no lleva coma igual según la nueva gramática cuando decimos hoy martes esas dos coma son se pueden elegir se recomienda que se diga hoy martes sin hoy coma martes etc esa fue otra regla que también caen en nuestro trabajo mil martes mil martes a un concepto de la de la pero eso es una explicativa por eso pero en este caso sí pero las otras explicativas no en las otras explicativas no porque no es sistemático hay facultativo la ortografía contradice la gramática es que hay muchos casos en que ocurren igual de la ortografía al diccionario de la de la correspondencia hay entre la versión en línea y esta versión impresa que acaba de salir en 2014 ellos han escrito casi un tratado sobre eso la realidad es que el diccionario en línea puede ser que esté hasta más atrasado yo entiendo que ya cuando publicó esto ya se actualizó pero no me consta tengo que verificar pero hasta hace poco todavía había datos de hace dos años que habían cambiado y no estaban incorporados por ejemplo el uso transitivo de iniciar y comenzar no estaba en el diccionario hace poco y estaba en la gramática desde 2009 y el panico de duda está bastante retrasado sí 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 contra los en relación con los de los dos sí ya mismo agarrarán otro no alba yo quería preguntar qué papel fue la fundeo en todo esto cómo utiliza la academia la fundeo es colaborador con un consultor al igual en el instituto observante en el caso de la ortografía yo no sé si para la ortografía no está instituto pero tanto instituto observante como son colaboradores ellos aparecen como colaboradores regularmente las tareas que le corresponden a esas personas que suelen ser muy dirigentes son las de esas las de revisar y dar cohesión tener otra perspectiva de lo que está y el instituto Cervantes está muy al día en estudios lingüísticos también que es bueno que haya más de una entidad en el proceso si no hay más preguntas mil gracias Héctor ha sido muy muy ilustrativo y le agradecemos gracias 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 gracias